Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Señoras y señores como están? Vaya pelea de voz tendremos y es que el mexicano Marco Valverde va por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 Señores antes de iniciar con este video muestren su apoyo a Marco Verde dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el mexicano Marco Verde ganará la medalla de oro Amigos míos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben nunca les pido absolutamente nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal Píquenle aquí abajito en el botón que dice suscribirse Esto señores se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y si ya te suscribiste a este canal no te perderás de ninguno Y vámonos porque el día de hoy vamos por la medalla de oro Y en esta ocasión señores el mexicano Marco Verde se enfrenta en la gran final del boxeo Al boxeador de Uzbekistán de nombre Asad Kuja Señores como sabemos los encargados de traernos la transmisión de los Juegos Olímpicos Va por la señal de Marca Claro que en este caso viene siendo Claro Sports Y bueno señores como sabemos Marca Claro lo puedes buscar aquí mismo en Youtube Únicamente escribes en el buscador Marca Claro Juegos Olímpicos Y por ahí podrás estar disfrutando de estos bellos Juegos Olímpicos de París 2024 Así es señores esta gran final de la pelea de boxeo por el oro olímpico Se va a llevar a cabo este viernes 10 de agosto Y dará inicio a la 1 de la tarde tiempo de México En bastante buen horario para que no haya excusas Y por nada se vayan a perder de esta pelea de boxeo histórica Así es señores como recordaremos el mexicano Marco Verde Viene de enfrentarse al boxeador de la India Donde después de una pelea de boxeo bastante difícil El mexicano por la decisión unánime Al final terminó por vencer al boxeador de la India Y se colgó la medalla de plata para nuestro país Así que el día de hoy señores el mexicano Marco Verde Buscará noquear y buscará el oro ante el boxeador de Uekistán Y bueno amigos la pelea entre Marco Verde y Azat Kuha La podrá seguir por la señal en vivo de Señores como sabemos los encargados de traernos a nosotros La transmisión de los Juegos Olímpicos es marca Claro Por su canal de YouTube Claro Sports Y bueno señores por el canal de Claro Sports Podrán estar disfrutando totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos